Hola amigos de youtube como están espero que estén muy muy bien bienvenidos a este nuevo vídeo de el curso de base de datos y bueno amigos como se los prometí en el vídeo anterior el día de hoy vamos a ver cuál es el lenguaje con el que nosotros vamos a manejar nuestra base de datos bien bueno primero que nada hay que iniciar ok al igual que no es la programación en cualquier tipo de programación ya sea estructurada u orientada a objetos nosotros vamos a utilizar un lenguaje veanlo así un lenguaje de programación que nos va a servir para manejar o administrar nuestra base de datos bien estos lenguajes también son denominados algunas veces como lenguajes de consulta bueno y estos lenguajes como su nombre también lo indica nos va a permitir consultar la información que nosotros queremos de la base de datos bien existen muchísimos bueno la consulta denominados de consulta que sirven para extraer para ingresar o consultar información de las bases de datos ok pero el lenguaje que más se utiliza hoy en día es el lenguaje sql ok si ustedes recuerdan en el vídeo anterior vimos que los gestores de base de datos ponen dentro de su nombre las siglas sql ya que la mayoría de estos lenguajes utilizan este lenguaje de programación ok y bueno me van a decir ustedes daniel que es sql bueno pues sql sus siglas en inglés quieren decir estructura cuari language ok o lenguaje de consultas estructurado ok es muy importante que se aprendan esto porque este lenguaje lo único lo único que realiza son consultas a la base de datos ok una consulta que va a ser bueno una consulta es simplemente una instrucción que nosotros le vamos a enviar a la base de datos y está a través del manejador de base de datos o el gestor de base de datos es muy importante que conozcan esto esta consulta nos va a devolver el resultado obviamente dependiendo de la consulta que nosotros le estemos haciendo bien bueno veámoslo de esta manera yo tengo una base de datos y tengo un gestor de base de datos yo le voy a decir a mi gestor que dentro de esa base de datos quiero que busque mi nombre entonces para yo poder decirle al gestor de base de datos que busque mi nombre dentro de esta pues le tengo que consultar a través de una consulta o instrucción este esta información que yo estoy requiriendo bien bueno por ahora no vamos a ver una consulta estructurada como tal simplemente quiero que conozcan lo que es y para qué sirve ok a través de estas consultas nosotros vamos a poder acceder a la base de datos para extraer información para actualizar información que esté dentro de la base de datos para eliminar datos también pero la mayoría de las veces nosotros vamos a utilizar las consultas para eso ok para consultar datos que estén dentro de nuestra base de datos es es bien sencillo la verdad es que es muy sencillo saber qué es una base de datos definir cómo es que funciona y definir también lo que es el lenguaje de consultas estructurado que no es otra cosa más que sql bien amigos pues como les comenté hace un momento es súper sencillo aprender este tipo de cosas y lo vamos a recalcar nuevamente ok al igual que en la en la programación de estructurada o orientada a objetos perdones u orientada a objetos nosotros tenemos un lenguaje que nos va a servir para interactuar con las bases de datos este lenguaje es sql y como su nombre lo indica el lenguaje de consultas estructurado nos va a permitir hacer consultas a la base de datos bien estas consultas incluyen extracción actualización y eliminación de datos que estén dentro de nuestra base de datos valga la redundancia bueno amigos pues espero que les ha quedado un poco más claro lo que es el lenguaje de consultas estructurado o sql y ya más adelante vamos a empezar a ver cómo se crea una base de datos obviamente recuerden todo esto es conceptual vamos a ver cómo creamos una base de datos a través de el modelado para base de datos que ya lo vamos a ver más adelante que son este modelos entidad relación modelos relacionales pero bueno no quiero saturarlos por ahora de información simplemente vamos a esperar a que esos vídeos lleguen bien amigos pues por ahora es todo espero que les haya quedado un poco más claro que es sql si tienen dudas pueden dejarlas aquí debajo en los comentarios o pueden enviarlas a las redes sociales para que las responda un poco más rápido que no olviden suscribirse dejar su like compartir este vídeo con alguien que crean ustedes que le puede servir y nos vemos en la próxima bye no 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 no